Carlista González Alfonso, Francisco Plasencia Merenciana Collado, Gladys Rafaela Cuesta de Alfau, Sonia Torres, Brunilo Antonio Núñez, María Rosalina Sánchez de Reyes Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, Pascual Antonio Núñez, Julián Estrella, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos Castillo, Rafael Melo, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Elena Antonia Arias, Ricardo Antonio Alonso, Pedro Santos Contreras, Francisco Rafael, José Antonio, Marino, Julio César Sedeño, Linda Altagracia Tejera, Julia María, Ramona Eneria, Ernestina Silberia, Manuel Caridad, Difuntos Familia Molina, Parrón González Guzmán, Sergio María del Carmen, Elías Radamés Franklin, Badía Binader, José Facasar, Viuda Binader, José Binader, José Antonio Betemid, José Melvin, María, Aida Migdalia, Rafael Enrique, Melvin, Santiago, Rafael Antonio Fernández, María Isabel Corsino, José Ramón Jaques, Wyman Colton, Alejandrina Generosa, Ureña Liranzo, Epifanio Manuel González, Salvador Valeria, Regina Valerio, Pascual Rodríguez, Marino González, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, Virgilio Silfredo, Dilonés Romero, Gregorio Domínguez, Ramón Bolívar Vargas, José Mario Jiménez, Miguel Marrero, Adela Tavares, Ana Mercedes Reynoso, Francisco Alejandro Guada Otaiza, Francisco, Natalia, Alison Espinal, Ayelin Bobadilla, Luis Miguel Vargas, Rayli Collado, Cristian, José Batista, Gerard Javier, Rosario Batista, Tomás David Bisono Fernández, Germán de Jesús Guzmán, por todas las benditas almas del purgatorio, a Jesús de la Misericordia, la Virgen María, por la liberación, protección, sanación, conversión de Jenny Marmolejo, Yastri de los Santos, María, Lisbeth, Ruiz, Jorge y familia, Inés Iluminada Fernández, Jenny Altagracia, Domínguez de León, Edwin Malani, Alberto Espinal, Bernarda Núñez, Pierca Luzmil, Liranza Bautista y familia, Agni Liriano, José Vargas, Aneudi, Silverio Rosario, por la residencia y ciudadanía de Pablo Michael Rosario, por una conversión, a la Virgen de la Altagracia y a San Lucas, por la salud de don Edilio Núñez, Eva Altagracia Castillo, la salud de Lino, Madeline, familia, Pláceres Liriano de Batista, Ros, en Plasencia, por la salud de tres jóvenes, Ana, Delsa, Robles y familia Sánchez, Félix Dolores Marte, al divino niño, Jesús y al gran poder de Dios, por la sanación, salvación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, a la Santísima Trinidad, por el Ministerio Unción Celestial y Fundación de Amor del hermano Polo Collado, liberación, conversión, protección de Antonio Guzmán, María Silvia Taveras, Octavio, Amalfi Taveras, Mercedes Antigua y familia, Ramón, Juan, familia Almonte, Luis Mieses, familia Mieses Hernández, Teresa Fermín, Carla Gómez, María Silvia, Octavia, Amalfi Taveras, Antonio Guzmán y familia, liberación ancestral de la familia de la nuez de la nuez, Morel Molina, liberación de Héctor Julio de la nuez, a Jesús sacramentado, a la Virgen de la Alta Gracia, Santa Rita, Santa Clara, pidiendo un favor por el hogar de María Celestina González, Andrés Lora, Dariel Félix, Francisco González, a la Virgen de las Mercedes, por liberación, sanación interior de Insoli Olivo, al Divino Niño en acción de gracias, a Jesús de la Misericordia, por la salud de César y José Lito Grullón, al Divino Niño y a todos los santos, por la protección, sanación, liberación de la salud de él e hijos, familia González y toda la familia y sus finanzas, al Divino Niño y a la Virgen de la Alta Gracia, por el embarazo de Ana Silvia Corniel, por la salud y un trabajo, a Jesús sacramentado, por el viaje de Chilengri, por el éxito de un viaje de Francisca Altagracia Batista, por la bendición de Ashley Rosario Batista, a la Virgen de las Mercedes, por liberación, sanación de Rosas Reyes, moción en acción de gracias, a nuestro Señor Jesucristo, por favores recibidos, de María González, a la Virgen de la Alta Gracia, por la restauración, protección de Beiris Vázquez y sus hijos, a Jesús de la Misericordia, por liberación, salud mental, de Manuel de Jesús, Ureña Peralta y la familia Ureña Peralta, a la Virgen de la Alta Gracia, y al gran poder de Dios, pidiendo un favor, liberación y protección, prosperidad de un negocio, al Divino Niño en acción de gracias, de parte de Licea y Elizabeth Contreras, gracias a la Virgen del Carmen, por la consagración de la hermana Sandra Capellán, por la petición de dos jóvenes, en acción de gracias al Espíritu Santo y a la Virgen, por una petición recibida, al corazón de Jesús, en acción de gracias, por favores recibido, por el fin de todos los abortos, al Espíritu Santo, por María de los Ángeles, Clara de Jesús, María, Berto, Clara, Kira, a la Sagrada Familia, a la Santísima Trinidad, en acción de gracias, por la liberación y conversión de Alquímedes Brito, en acción de gracias a Dios, por este nuevo año, la Virgen de la Alta Gracia y a Jesús, por favores recibido, por el descanso de Guillermo Toribio, Juliana Toribio, Tomasina Hiraldo, Carmen Selecta Baret, José Aníbal Selecta Gil, por todas las benditas almas del purgatorio, Felipe, Aurelio Muñoz, Lucía y Margarita Rosario, Francisco, Trinidad Hernández, Antonio María de la Cruz y Ana Mercedes de la Cruz, Luis, José Ricor, José Rafael Arias, Carlos Rafael Arias Alba, por todas las benditas almas del purgatorio, a la Virgen de la Alta Gracia, por los papeles de Jacinta Aracena, liberación de Adiel y Joseli Peña, por la cita consular de Andrés Castillo e Hijo, sanación, liberación de Asil de Díaz e Isaura Estrella, por la liberación de Arelis Espinal, prosperidad y liberación de Luz Mercedes Delgado, Ramírez y familia, a la Sagrada Familia, por la sanación interior y protección, liberación, conversión de la familia Hilario Rodríguez, Rodríguez Castellano y sus proyectos, a la Santísima Trinidad, por la sanación de la niñez de José Mena, por liberación de Yuliza Richardson, liberación ancestral de Luis Amauriz, Esteves García, en acción de gracias por el cumpleaños de la erección diocesana, del Instituto Secular Nuestra Señora de la Alta Gracia, a Jesús sacramentado, por liberación, perdón, de la familia Caravaggio Peña, al corazón de Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia, por liberación y protección de Larimar Correa Gil, y salud y prosperidad de Cristian Andrea Toribio, al alcanje Miguel, por liberación y unión de Uduviges Morel y José Hernández, al alcanje Rafael y a la Virgen María, por liberación y protección de los matrimonios Bonilla Ventura, Quino Bonilla, Lozada Bonilla, de Jesús Bonilla, Taveras Bonilla, al corazón de Jesús y María, por liberación de Nelson Lozada, Marino Antonio Cabrera, y la salud de la familia Lozada Bonilla, la Sagrada Familia, por la bendición y protección de la familia Núñez Peralta, y la salud de Julián Peralta. Novenarios, tercer día, José Alfredo Víctor Arias, Juan Tomás Peña Valentín, cuarto día, Rosa Nuri Santana, Padre Reyes Suárez de Lorbe, Lucas Lafler, Miguel Vázquez, sacerdotes misioneros MSC, Padre Bertrán Lezar, Albertina Hernández, Fernández Eustacio, Antonio Núñez, Rosa María Olivo Peralta, Argentina Torres de Mieses, Salina Melite, Apolinar Bencosme, Janey del Carmen, Luis Ramón, Leandro José, Oscar Antonio Mieses Torres, Natividad del Carmen, Seita Torres, Ramón, Ciprián, Paulino, Patria Gertrudis Luna, Pedro María Soriano, Rafael Tejada, y Dalia Luna, y por todas las intenciones de cada uno de nosotros, aquí reunidos. Gracias. 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 tenemos que darle la gracia a nuestro Señor y a nuestra Madre María Santísima y qué alegría nos da esta gracia de iniciar este año 2022 celebrando la Eucaristía con nuestra Santa María, Madre de Dios. Este año nos traerá muchas, pero muchas bendiciones a través de nuestras bendiciones a través de nuestro itinerario o camino de evangelización del plan nacional y diocesano de pastoral dentro del marco de la celebración de este jubileo altagraciano. Imploremos este primer día del año el don de la paz en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro mundo, todos unidos a la iglesia que celebra hoy la 55 jornada mundial de oración por la paz con el tema educación, trabajo, diálogo entre generaciones, herramientas para construir una paz duradera. Vamos a recibir al padre Cristian quien va a presidir esta celebración con todos sus acompañantes y con mucha alegría vamos a cantar poniéndose de pie. Iniciemos nuestra celebración. Cantemos, 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 cantemos a María, ha nacido un niño, noche de alegría, cantemos, 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 cantemos a María, ha nacido un niño, noche de alegría, gloria a Dios del cielo y paz en la tierra, a todos los hombres de buena voluntad. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido un niño, noche de alegría, cantemos, 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 cantemos a María, ha nacido un niño, noche de alegría, Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Salvador, celebremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en su Hijo Jesucristo, nacido de María, para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Muy buenos días. Buenos días. Ya como ha dicho Julita, damos gracias a Dios por este nuevo año que nos permite iniciar, este año civil. Damos gracias a Dios por el año pasado, por todos los momentos, las cosas buenas que Dios nos ha concedido vivir. Entonces, el motivo de esta celebración son tres. la celebración litúrgica de Santa María, Madre de Dios, y la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Estas tres motivaciones nos unen hoy para estar aquí reunido como comunidad de fe. Ponemos en manos de Dios, en el corazón maternal de María, todas nuestras intenciones, nuestros deseos, y oramos en especial por todos los países que viven en conflictos y que viven en violencia, para que las personas que son causantes de tanta violencia, que quitan la paz, el Señor les transforme el corazón y les transforme la mente. Y pongámonos a celebrar estos misterios, reconociéndonos pecadores ante Dios y ante la comunidad, pidiendo perdón al Señor. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestras debilidades. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. ¡Glorifiquemos al Señor! Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. ¡Glorifiquemos todos! A los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, glorificamos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. gloria a Dios en la tierra. A los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, el celestial, Dios Padre poderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, y tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú es santo, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de mis padres. Amén. Amén. Oremos al Señor. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a la humanidad los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Damos inicio a la liturgia de la palabra. Al inicio de este año, invoquemos juntos a María esta bendición del Señor, para que como pueblo que proclama la grandeza del Señor, nos acompañe en todo momento. Escuchemos. Lectura del libro de los números. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos. Esta es la fórmula con la que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine sus rostros sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine sus rostros sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. San Pablo proclama que Cristo, el Hijo de Dios, ha nacido de una mujer que es María, a la que Dios asoció a su hora de salvación de toda la humanidad. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero, por voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Junto con los pastores, demos gloria a Dios, agradeciéndole que nos ha concedido la gracia de conocer a Jesucristo de la mano de María de la Alta Gracia, que ha caminado con nosotros a lo largo de nuestra historia y está presente en nuestra cultura como nuestra madre, reina y soberana. Les invito a ponerse de pie para que aclamemos todos juntos y nos preparemos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Ya llegó la estrella, anunciando el día, cantan los pastores con mucha alegría, cantan los pastores con mucha alegría. Aleluya, 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 Dios del amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño, acostados en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían, se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria, alabando a Dios, por lo que habían visto y oído. Todo lo que les habían dicho de él. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño. Y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, decía al inicio de la celebración sobre tres motivos para celebrar hoy. El inicio de este año civil, 2021, la jornada mundial de oración por la paz que nos propone la Iglesia y la liturgia de Santa María, Madre de Dios. Sobre el año civil que iniciamos, va a decir el Papa Francisco que nosotros, los cristianos, tenemos que recordar el pasado con gratitud, vivir el momento presente con entusiasmo, con pasión y mirar el futuro con esperanza. Nosotros no miramos el pasado con añoranza, como si los tiempos pasados fueron mejores. Gente que vive el presente pensando en que el pasado siempre fue mejor. Señor, recordamos el pasado con gratitud, pero no nos quedamos anclados en el presente, en el futuro, en el pasado y condenando el presente. Vivimos el presente con entusiasmo, con alegría, va a decir el Papa Francisco. Porque hay gente que vive el presente como si fuera lo peor. El Papa Juan XXIII, cuando convocó el Concilio Vaticano II, llamó a esa gente que siempre se vive quejando del presente como si fuera lo peor, profetas de calamidades y de desgracias, dice el Papa. Aquella gente no ve más que cosa negativa del presente. Y no podemos estar de ningún modo de acuerdo, va a decir el Papa Juan XXIII, con estas personas. Entonces, eso hace que mucha gente mire al futuro, mire hacia adelante con pesimismo, con escepticismo y no con esperanza. Por eso recuerda el Papa muy bien, que recordemos ese pasado con gratitud, agradecido de Dios, de lo que hemos vivido, el presente con entusiasmo y el futuro con pesimismo. Por eso ponemos en mano de Dios este año civil que inicia, lo ponemos en el corazón de María, todos nuestros proyectos, nuestros planes y nuestros anhelos para que se hagan conforme al proyecto de Dios. Y este presente, saber que Dios, esto es el momento histórico que nos ha tocado vivir. Y en ese momento histórico que nos ha tocado vivir, ahí tenemos que vivir la fe y vivir los valores del Evangelio y promover el reino de Dios. Es en este mundo, no es en nuestro mundo. En este mundo, con todo lo que tenga de injusticia, de pecado y de desgracias, pero ahí es que tenemos que presentar el Evangelio. No es en el paraíso, no es en el cielo, es aquí, eso nos tocará al final, según la fe nuestra. Pero no esperemos que va a haber un mundo sin problemas, sin dificultades, sin pecados, sin injusticia para que dé a presentar el reino. Es aquí, entonces. Sobre la jornada mundial de la paz, la iglesia nos pide hoy que oremos, que recemos por la paz. Una paz que se desea, que todos los países y el mundo lo desea. Hay un autor suizo llamado Hans King, que él escribió un libro, se llama Proyecto de una ética mundial. Y él plantea ahí que no habrá paz en el mundo si no hay paz en las religiones, si no hay acuerdo entre las religiones. Y dice él que no habrá paz en las religiones si no hay diálogo. Es decir, que la paz no va a caer del cielo automáticamente, sino que tenemos que trabajar, nosotros los humanos, para que haya paz. Primeramente, las religiones, ponerse de acuerdo, dialogar en los puntos comunes, en todo aquello que nosotros anhelamos, como es la paz y el bienestar de las personas. Sabemos los conflictos, las rivalidades y las divisiones que se dan entre las religiones. Por esto, este autor de fama mundial, proponía a la iglesia y a las religiones que dialoguen, que hablen. Por eso, cuando se habla de la paz, pues se ha elegido, la iglesia ha elegido el lugar de Asís para hacer esta jornada por la paz, el diálogo por la paz entre los líderes religiosos, el diálogo entre las religiones. Asís, porque Asís es como el lugar emblemático de la paz, es como el lugar de la tranquilidad. Sabemos que en Asís fue donde vivió y desarrolló San Francisco su misión. Asís, que no es el apellido de Francisco, del santo, sino el lugar donde nació, donde se crió y donde desarrolló la misión y creó el convento y los hermanos. Pues la iglesia y las religiones han elegido este lugar como símbolo de paz, para orar por la paz. Pero también las naciones, lo que dirigen, lo que gobiernan las naciones, también son los que tienen que trabajar por la paz, porque son causantes de mucha violencia, de mucha injusticia, que es precisamente lo que ha quitado la paz a la humanidad. Y la celebración, entonces, de hoy, litúrgica de Santa María Virgen. María como la Madre de Dios, María como la Madre del Salvador. Por eso nosotros recordamos con agrado a María, María que tiene un lugar privilegiado en la historia de la salvación. La primera que reconoce, después del ángel, a María como la Madre de Dios, como la Madre del Salvador, es su pariente Isabel en la montaña de Judea. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Es decir, que María como Madre de Dios no es un invento de la iglesia, es un asunto bíblico. Lo reconoce el evangelista Lucas y también lo pone en la boca del ángel y lo pone en la boca de Isabel. Ella es la bendita entre todas las mujeres. Y ahí, entonces, inicia María, lo que se llama el cántico de María, el magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Todas las generaciones me felicitarán. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy, reconociendo a María como la Madre de Dios y felicitándola como nueva generación en este contexto histórico que nos ha tocado vivir. Pues, con estas tres motivaciones, rezamos en este día y damos gracias a Dios por el año civil, por la fiesta de Santa María, como la Madre de Dios y también como Madre nuestra y como Madre de la iglesia y oramos por la paz. Anoche, en la celebración, terminábamos invocando a Dios, pidiendo esa bendición que Dios les dio a los israelitas por medio de Moisés y con la cual lo bendecía. También hoy vamos a ponernos de pie pidiendo al Señor que nos bendiga con esta oración, con esta bendición que Él mismo bendecía al pueblo de Israel. que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine tu rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fija en ti y te conceda y nos conceda también a todos los países la paz. Amén. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Pueden quedarse de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. El tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras plegarias, nuestras oraciones, respondiendo, Padre, que con educación, trabajo y diálogo construyamos una paz duradera. Padre, que con educación, trabajo y diálogo construyamos una paz duradera. Por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros, diáconos, consagrados y consagradas, laicos y laicas, para que fortalecidos por la Eucaristía sean incansables promotores de la educación, del trabajo, el diálogo entre generaciones como herramientas para una paz duradera, oremos al Señor. Padre, que con educación, trabajo y diálogo construyamos una paz duradera. Por los que gobiernan las naciones, para que se fuercen, para que en ellas haya una paz duradera, creando las condiciones, para que haya educación, trabajo y diálogo entre las generaciones, oremos al Señor. Padre, que con educación, trabajo y diálogo construyamos una paz duradera. por nosotros, para que como María seamos agradecidos, porque se ha fijado en nosotros, y junto con el Señor seamos constructores de una paz duradera, con educación, trabajo y diálogo entre las generaciones, oremos al Señor. Padre, que con educación, trabajo y diálogo construyamos una paz duradera. Para que desde la familia se formen en la paz, a través del diálogo entre los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y se promueva la educación y el trabajo entre todos sus miembros, oremos al Señor. Padre, que con educación, trabajo y diálogo construyamos una paz duradera. Padre, danos tu paz, dale la paz a los países que viven en conflictos y en guerra, y que nosotros se cumpla siempre tu voluntad y tu querer. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Iniciamos la liturgia eucarística y ofrezamos al Señor nuestra vida en este nuevo año que inicia para que sea transformada por sus méritos. Pastores a Belén, vamos con alegría, y de enhora que nos esperará y el Hijo de María allí, allí, nos espera Jesús. Allí, allí, nos espera Jesús, que vemos Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Emanuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Emanuel. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño Emanuel. Oh niño celestial, bendice a los pastores que corren al cortar. Cantando sus flores, allí, 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 nos espera Jesús. Presentemos, junto a los dones del pan y el vino, al Señor, todas nuestras intenciones y deseos y anhelos y proyectos para este año. Y recen conmigo para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestras vidas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad, Señor y Dios nuestro, que en tu providencia das principio y cumplimiento a todo bien, concede, te rogamos a cuantos celebramos hoy la fiesta de la Virgen Madre, que así como nos llena de gozo celebrar el comienzo de nuestra salvación, nos alegremos un día de alcanzar su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 tus maravillas en la perfección de tus santos y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente en el cielo, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor del Universo, lleno de su gloria es el cielo, y aquí en la tierra es el suelo, santo es por siempre el Señor. Santa, santo eres en verdad. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo, también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoramos, adoramos tu preciosísima sangre, Señor, que nos salvó en la cruz y por tus llagas hemos ido a sanar. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial, en el día de hoy de Alfredo Víctor Arias, Juan Tomás Peña Valentín, Rosa Nuris Santana, Padre Reyes Suárez de Lorbe, Misioneros del Sagrado Corazón, Lucas Lafler, Misioneros del Sagrado Corazón, Miguel José Vázquez, Misioneros del Sagrado Corazón, Iris Albertina Fernández Fernández, Eustacio Antonio Núñez, Rosa María Olivo Peralta, Argentina Torres de Mieses, Alina Melite, Apolinar Bencosme, Glegni del Carmen, Luis Ramón, Leonardo José, Oscar Antonio Mieses Torres, Natividad del Carmen, y Seita Torres, Ramón, Ciprián, Paulino. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Alta Gracia, su Esposo San José, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Esta oración por la paz la rezamos de un modo especial por todos los países que están en guerra, en conflicto, en violencia. Y pidamos también para nosotros la paz interior, la paz espiritual. Y damos esa paz que Jesús nos ha prometido en el Evangelio. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy a nosotros y al mundo entero, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, intercambien el gesto de la paz. Corridero de Dios, que quita el pecado de un mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corridero de Dios, que quita el pecado de un mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. El pecado de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. Para las personas que no pueden recibir a Jesús en la Sagrada Comunión este día, vamos todos unidos a hacer una comunión espiritual para salvar por todas esas personas. Diciendo, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. María mírame. María mírame. María mírame. María mírame. Amén. 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 Oremos al Señor. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. te pedimos ahora Señor que ellos nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a María madre de tu hijo y madre de la iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén Las misas ya bueno las que quedan hoy son a las 11 de la mañana esta tarde hay una misa a las 3 de la tarde en Creol y a las 5.30 de la tarde ya las misas volverán a su normalidad en su horario Muy bien Vamos a invocar hoy a María por ser la madre de Dios con las palabras del ángel el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia el Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros Santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar de la promesa de nuestro Señor Jesús derrama Señor tu gracia sobre nosotros los que por el anuncio del ángel hemos conocido el misterio de la encarnación de tu Hijo lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección Amén Jesucristo nuestro Señor Amén en este día por ser el inicio de un año civil de un nuevo año pedimos la bendición especial a Dios y a cada invocación respondemos Amén el Dios de bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso nos iluminó aleje de nosotros las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con la luz de la gracia Amén el que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador los llene de gozo y los haga también a ustedes mensajeros del Evangelio Amén y él y el que por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino les conceda la paz a ustedes y al mundo amados de Dios y un día los admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo Amén que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre los suyos y sus familias y permanezca para siempre Amén pueden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios que pasen todos un resto de día en compañía de Jesús José y María Música Música Ay del Chiriquitín que ha nacido entre papas Ay del Chiriquitín queridín queridín queridito del alma campo de barra entre el barra entre el buey y la bula Dios que ha nacido y en el pobre besito han recogido Ay del Chiriquitín que ha nacido entre papas Ay del Chiriquitín queridín queridín queridito del alma por debajo